Hablamos por segunda vez en esta temporada y yo creo que hablar por segunda vez con alguien es buena noticia, con Sofía Rodríguez. Buenas tardes, vas a decir qué pesados estos de esencia ciclista. Buenas tardes, que va, un placer estar aquí. Muchas gracias por atendernos, vamos a repasar un poquito la temporada de ciclocross, también lógicamente venidor y bueno, un poco lo que ha sido un año o una temporada muy intensa, por lo menos desde fuera se ha visto intensa. Sí, al final sí, yo creo que la temporada de ciclocross siempre es intensa y este año pues para mí todavía más, pues porque empecé el 1 de octubre en las carreras de Gijón y ya no paré ningún fin de semana hasta ahora, hasta el mundial de ciclocross, entonces es como en cuatro o cinco meses todo muy rápido. Ya lo hablamos en su momento, cuando hablamos contigo, no recuerdo si fue diciembre, por ahí yo creo que fue. Sí. Después de Alcobendas, una temporada que seguro que va a ser especial para ti, aunque en el futuro ganes más, que seguro que vas a ganar y vas a ser campeona de España y seguro que vas a acumular muchísimos trofeos. La temporada en la que consigues tu primera victoria profesional, si no me equivoco, es especial. Sí, la verdad que ha sido un año pues muy bueno, ¿no? Yo creo que al final el trabajo sale a luz y la verdad que sí, como tú dices, seguro que, o espero que vengan años mejores, ¿no? Pero este año ha sido un año de muchos cambios y la verdad que estoy muy contenta de cómo lo he ido afrontando. Lo último que decías que has estado, lo último que ha sido ese mundial, vigésimo cuarta, ¿qué tal te encontraste? No sé si el mundial sirve para evaluar un poco la temporada y el decir, cada año voy progresando, no sé si sirve un poco de comparación. A ver, yo creo que para mí este año tanto el mundial como las copas del mundo, ¿no? Al final para mí cada copa del mundo digamos que era un mundial, nunca eran circuitos nuevos para mí, sí que es verdad que alguno como Howard Heade sí que había corrido, pero el resto no. Entonces, al final era en cada copa del mundo me enfrentaba contra las mejores, ¿no? Y para mí pues casi era un mundial. Pero en concreto el mundial, pues sí, la verdad que muy contenta. Al final era un circuito que ya tenía más conocido porque había corrido en años anteriores antes de la cita del mundial y bueno, fue una carrera donde estuvieron todas las buenas, digamos, siempre en la copa del mundo pues alguna falla, ¿no? Pero aquí estaban todas las buenas y yo para mí me fijé en mi carrera, ¿no? En mis sensaciones y la verdad que hice una buena salida. Me supe mantener bien delante la primera mitad. Sí que es verdad que nos fuimos a una carrera muy larga y yo creo que eso y junto a toda la temporada pues quizá las últimas dos vueltas se me hicieron un poco más largas de lo normal pero bueno, yo intenté darlo todo y al final estoy contenta, sí. Estaban las dos últimas vueltas pensando que... Podrían haber dado una vuelta menos. Eso es. Podrían haber establecido una menos. Eso es, pero bueno, al final contenta. Te quiero preguntar una cosa sobre el circuito del mundial pero la quiero hilar con Benidorm así que luego cuando hablemos de Benidorm retomamos el tema del mundial pero a nivel nacional este año, ya lo decíamos cuando hablamos contigo en su momento este año ha servido para establecerte como la segunda española, digamos. Sí, eso es. Establecerte ahí por detrás de Lucía de momento. Sí, la verdad que para mí, como he dicho antes, ha sido una temporada importante. Yo creo que he dado un salto de calidad y al final todo este tiempo he estado entrenando para notar esta mejora y sí que es verdad que posiblemente es el año que más cerca de Lucía he estado y bueno, es mi compañera de equipo, somos rivales también en carrera pero para mí ver que he progresado, que al final consigo estar más cerca de las mejores ha sido muy bonito para mí este año. Al año que viene asaltamos el mayor campeona nacional. Bueno, eso siempre se intenta, este año también salí con la idea de intentar ganar al final yo creo que eso es lo que llevamos dentro todos los ciclistas que competimos y no se pudo pero más o menos también tienes que ser consciente de cuál es tu lugar yo salí a darlo todo pero estaba súper contenta también con la carrera que hice. Te pregunto por Benidorm, primera parte lo deportivo, hemos hablado un poco de lo que ha sido la temporada en general, de lo que han sido las copas del mundo en general pero a nivel deportivo para ti Benidorm fue mejor de lo que esperabas, como esperabas porque era una carrera muy especial para todos los españoles y más para los valencianos. Bueno, yo creo que desde cuando nos enteramos un poco a mediados de la temporada pasada que iba a haber una copa del mundo en España, que posiblemente iba a ser en Benidorm yo me quedé alucinada, yo vine a casa contándoselo a mis padres y todo como wow porque yo nunca fui a la copa del mundo que hubo hace 11 años aquí en España, nunca había vivido eso lo había vivido ahora este año en otros países pero al final no es lo mismo, tú vas allí sí que hay gente que de verdad te anima pero no es tu país, al final no está la gente que conoces y todo eso y yo quedé asombrada, bueno yo y todo el equipo, estuvo increíble porque toda la gente que hubo yo no esperaba que Ciclocross tuviera digamos esa expectativa y la verdad que eso fue muy importante yo creo tanto para los equipos pues que día a día nos apoyan, también llegar a Benidorm y ver a tanta gente pues yo creo que eso motivó mucho al Ciclocross español. Precisamente por eso te quería preguntar, cuando estás en carrera, hace unos días hemos hablado con Susana Pérez también de allí de Valencia, nos dijo que lo estuvo viendo, que estuvo desde fuera nos decía bueno que era impresionante pero cuando estás en carrera y vas ahí igual como en el Mundial que las dos últimas vueltas ahí estás, o la última vuelta estás ahí un poco con el gancho empiezas a ver, empiezas a escuchar a la gente, imagino que eso da a decir aunque tenga los gemelos de corbata Eso es, yo creo que empezó todo ya el sábado, al final nosotros siempre solemos ir al recinto digamos al circuito como dos horas antes y nos llamó Dani, el director del equipo y nos dijo no, no, es que igual hay que venir antes porque aquí están todos los niños pidiendo autógrafos y quieren que vengas y claro Lucía y yo, tanto Kevin como Aleim, nos quedamos como diciendo jolín, tanta gente habrá y nada, llegamos allí y fue increíble y luego el sábado que era digamos el día que se reconoce el circuito, de dos a cuatro como en cada Copa del Mundo es que parecía ya que fuese carrera, o sea, había más gente que en cualquier otro país en una Copa del Mundo y ya el domingo fue algo increíble y sí que es verdad que yo creo que los nervios pues me pasaron un poco de factura al final creo que no estoy acostumbrada todavía a tanta gente y eso sí que lo noté un poco en carrera mis piernas pues no iban como yo quería pero ya te digo, o sea, yo hice buena carrera porque era imposible dejar de apretar, o sea, constantemente te animaba a todo el mundo y claro, es que ibas a tope toda la carrera esta respuesta puede ser que lo veáis desde otro lado al ser los corredores de casa pero has dicho algo que es uno de los circuitos de la Copa del Mundo que más gente has visto puede ser, como digo, que al final los corredores de casa, las corredoras de casa pues la gente quiere ver a Sofía, quiere ver a Lucía, quiere ver a Felipe, a Kevin que sintáis un poco más el calor, pero hasta qué punto podemos decir que han venido ahora había más gente que en Bélgica o que en Holanda Bueno, a ver, sí que es verdad que en Bélgica y Holanda hay lugares donde asiste mucha gente pero sí que es verdad que, bueno, a ver, en Bélgica y Holanda es la cuna de ciclocross entonces siempre hay mucha gente y el Mundial fue algo increíble o sea, ahí sí que no cabía más gente era algo espectacular, que yo tampoco había vivido todavía pero, por ejemplo, si te vas a Copas del Mundo fuera de estos dos países sí que es verdad que quizá no tiene tantos espectadores y la verdad que yo creo que Benidorm lo hizo muy bien o sea, tuvimos muchísimos espectadores y yo creo que hasta los extranjeros que vinieron a correr lo notaron porque en Instagram solo hubiera que dar gracias a la gente que había ido a animar Ha superado, yo creo que ha superado todas las expectativas que había y esto tiene que ser un mensaje, ¿no? Yo sé cuál va a ser tu respuesta pero esto tiene que ser un mensaje para decidir 2024 de nuevo Yo creo que sí, yo creo que la verdad que la organización tiene que estar contenta Ha puesto todo para que saliese un buen día y sin duda salió un buen día y yo creo que, ¿por qué no? Ojalá tengamos el año que viene otra Copa del Mundo aquí Yo he dicho hoy día preguntar sobre el circuito del Mundial y el de Benidorm Los más puristas, digamos O bueno, como hay veces que en España también no valoramos lo nuestro quizás como deberíamos Hubo también alguna crítica al circuito de que si era un poquito rápido de que si le podía faltar barro o no porque no llovió pero un poquito más de dureza en algún momento ¿Cómo lo vivisteis vosotros desde dentro? Porque yo por lo menos desde fuera me dio la sensación de que el circuito del Mundial era un poquito más suave que el de Benidorm Ahora vas a decir que los dos eran duros y por supuesto, hay que estar A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, en caso del Mundial yo creo que es un poco más particular porque nosotros fuimos a reconocer el circuito el viernes porque corríamos el sábado y el viernes estaba completamente seco era un circuito muy, muy, muy rápido y sí que es verdad que sabíamos, nosotros al final estábamos calentando pero sabíamos que iba a ser una carrera dura lo único que corría mucho la bici entonces eso al final hace que una vez tengas lanzada la bici puedas permitirte coger aire pero sí que es verdad que el viernes por la noche empezó a llover un poco y el sábado a nuestra hora era un circuito totalmente diferente, de hecho nosotros salimos con tubulares de barro y nosotras y yo creo que toda la parrilla de las chicas o sea que cambió bastante y sí que al final se hizo duro pero yo creo que fue la diferencia de haber caído unas gotas y dejar de ser tan, tan rápido y luego Benidorm es que no tenía nada que ver al final Benidorm es el terreno que tenemos los valencianos que eso pues hay que entenderlo ¿no? o sea al final nosotros no podemos hacer más sí que es verdad que pues el circuito puede mejorar todos los años yo creo que van a intentar mejorar pero es que es completamente rápido y sí que tenía la parte dura que era toda la zona desde cuando subías las escaleras pasabas por el asfalto y subías hasta arriba del bosque digamos que yo creo que dureza tenía o sea el circuito yo creo que todo el mundo dijo que era muy duro a pesar de lo rápido que estaba fíjate a mí el hecho de ser rápido me pareció que es lo que le dio más espectacularidad de hecho la carrera femenina yo creo que ha sido la más apasionante de toda la temporada sí, eso también lo han comentado mucho incluso pues la masculina, la llegada del sprint al final durante las carreras anteriores pues no habían llegado tantas carreras al sprint y yo creo que era eso el circuito era muy duro luego se bajaba del bosque muy rápido apenas daba tiempo a recuperar en nada, en dos minutos estabas otra vez en la zona de césped y yo creo que sí que fue duro el tramo ese de asfalto acera que picaba un poquito hacia arriba desde la tele no daba la sensación de que picase tanto durísimo pero sí que se os veía que era muy duro y que ahí se rompía sí, sí, sí sin duda era ya te he dicho esa acera y cuando encarabas el bosque hasta la parte de arriba era la zona más dura de todo el circuito un poco hablando de la temporada en general hemos hablado de ti de Benidorm en el ciclocross femenino este año ha habido un fenómeno que es, bueno, tres fenómenas que son Van Empel, Pieters y Van Anrooy es que tiene 20 años es que yo ves las carreras y dices que Alvarado que tiene 24 parece ya mayor eso es y luego además la campeona del mundo cruza la línea de meta encima la bicicleta haciendo el gesto del puño con una sobrada espectacular la verdad que han subido tres chicas de una generación yo creo que estupenda y la verdad que vienen desde pequeñas pisando fuerte y yo creo que son son tres ejemplos porque al final se ve cómo disfrutan de la bici o sea tienen 20 años lo único que están haciendo es disfrutar cada carrera y es que se nota al final pues ves a otra gente que es así más más seria más y estas cruzan la meta se abrazan las tres o sea yo creo que están disfrutando de verdad de lo que de lo que están haciendo y pues mira ahora mismo son las mejores del mundo las tres yo creo y pues lo tienen complicado ¿no? el resto ¿crees? las comparaciones siempre son obviosas pero bueno ¿crees que hay un paralelismo entre estas tres y Van Aert y Van Der Poel que pueden dar una época de oro al ciclismo al ciclocross bueno yo creo que sin duda si siguen así ya hemos visto que esta temporada lo han hecho y por qué no seguir unas cuantas más ya hemos dicho son jóvenes ¿no? al final tienen 20 años tienen toda la vida por delante y yo creo que se nota que están haciendo las cosas bien además tienen ese pique ¿no? al final son tres que vienen pisando las tres muy fuerte entonces ¿por qué no? ojalá tengamos larga vida a las buenas chicas si las tendrías que ordenar porque es verdad que las tres se van alternando pero las que más victorias se han acumulado esta temporada por lo menos es Van Aert hay que ver la próxima temporada si las tendrías que ordenar ¿te atreverías a establecer un orden entre las tres? bueno a mí la verdad que las tres me gustan mucho se ve que son diferentes tanto de carácter como la manera de andar en bici una por ejemplo Van Aert es mucho más tranquila a la hora de tomar decisiones pero a mí me gusta mucho por ejemplo Puck porque la veo muy ágil o sea la veo que de las tres es la que más vive las carreras que gana o está contenta con el resultado y yo creo que a mí me gusta mucho su carácter su manera de andar en bici y sobre todo pues la técnica y cómo maneja la bici es increíble estamos hablando de las tres fenómenas que van a ser en el futuro son ya presentes y van a ser durante muchos años pero a mí me falta una cuarta Sofía Rodríguez bueno intentaremos pero ya te digo o sea yo lo voy a poner todo durante estos años y es verdad que ellas están a un nivel ahora altísimo pero bueno yo creo que seguiremos mejorando cada año a partir de ahora bueno ya quien no te conozca o quien no lo sepa la parte de carretera la haces con con Vizcaya y Durango a partir de ahora creo que estas son unos días de relax y organizar un poco la temporada ¿no? Sí ahora he tenido una semana de descanso ¿no? que me ha servido pues para coger aire también física y mentalmente ¿no? estar un tiempo en casa pasar tiempo con amigas y eso y sí que es verdad que esta semana también he aprovechado para hablar ya sobre el calendario de carretera a ver cuándo empezar cuándo plantearse pues entrenar más serio para los meses más fuertes de carretera y ya más o menos lo tengo todo hablado y así que nada en estos días empezar a entrenar y a ver qué tal la temporada una temporada que como venimos diciendo va a ser muy importante y muy duro el mes de mayo que se han concentrado ahí vuelta ahora mismo no recuerdo si alguna copa de España además pero bueno tenéis Navarra Durango Insulia Andalucía Burgos Burgos sabía yo que alguna se me iba de memoria eso es yo creo que el mes de mayo está lleno de carreras ahí va a haber que hacer también planificación de equipo para ir rotando porque la verdad que es un mes de mayo muy muy intenso y pues súper contentas de tener tanto calendario en España y pues lo que te digo al final yo creo que la previsión del rendimiento sería para para el mes de mayo intentar hacer buenas carreras y a ver qué tal a ti en tu caso particular tiene un poquito mejor porque ahora bueno unos meses de unas semanas de tranquilidad otro pico de forma en mayo y luego ya ciclocross eso es eso es yo creo que me centraré más en mayo y sobre todo ya campeonato de España y eso esperemos tener una buena temporada pues nada muchísimas gracias mucha suerte he hecho un esfuerzo por no llamarte Sofía González porque los apellidos he de decirte que no sé si a más le pasan pero he de decirte que a mí muchas veces se me van estaba pensando todo el rato y yo no me voy a llamar Sofía González y nada lo he dicho muchísimas gracias muchas suerte muchísimas gracias a vosotros ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!